Gracias a Dios que nos ha levantado. Valió la pena. Valió la pena. Es que muy padre, o sea, poquitos días, ahora sí que tenía que regresar por trabajo ya a México, pero muy bonito siempre, como que esos momentos familiares. Oye, hablábamos con... La muerte había no terminé, corazón. Corazón, hablábamos con Gabriel y justo te felicitó por tu cumpleaños. ¿Cómo fue eso? Pues así, felicitándome. Qué padre que lleven una bonita amistad, ¿no? Gracias. Qué padre que lleven una bonita amistad. Pues no tenemos por qué tener una mala relación realmente. O sea, como yo siempre lo he dicho. Quedan asuntos pendientes, ¿no? Como ya lo mencionaba. Sí, efectivamente, después. Ahora sí que después de muchos años de relación, pues sí tenemos todavía cositas por quitar y cositas por cerrar. Oye, Irina, ¿qué piensas de las declaraciones de Gerardín Bazán? Que ella asegura que ella lo sabe todo respecto a las relaciones de Gabriel y tú. ¿Qué piensas respecto a eso? Gracias, chicos. ¿Me dan permiso, por favor? Oye, no sean groseros. ¿Se están tirando los derechos aquí? Por favor, retire. ¿Qué piensas? No, 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 no. No, 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 no. Oye, no, 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 no.